¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos! Creo que necesitas ayuda. Más adelante es muy peligroso. Déjamelo a mí. Tengo una idea. Espero que todo salga bien. ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Maravilloso! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¡Vaya! ¡Genial! ¡Listo! ¡Ah! ¡Muy hermoso! ¿Qué es esto? ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Este carro es tan lindo! ¡Eres genial! ¡Está bien! ¡Sígame! ¡Espéreme! ¡Esto me gusta! ¡Vaya! ¡Eso es genial! ¡Este carro es súper rápido! ¡Ven aquí! ¡Aquí voy! ¡Algo está mal! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias!